Pero sí, fui a la iglesia y dije, sagrado corazón de Jesús, confíe en mí. Bueno, muchas gracias a los señores presidentes. Uy, acaba de llegar a esta emisora. Señor presidente, bienvenido, muchas gracias por visitar esta emisora. Muchísimas gracias, Rafael, estaba en un condenado comunal y lo estaba escuchando y decidí pasar a saludarlo. ¿Nos tiene buenas noticias? Claro que sí, el IVA pasa del 16 al 10. Uy, qué buena noticia, ¿y eso cómo es, señor presidente? Sí, sí, antes se pagaba el 10 de cada mes, ahora lo van a tener que pagar el 10. Muchísimas gracias, señores, presidente. Seguimos aquí, aquí los tengo a todos por los del Huila. Ahora vamos a unos comerciales, por favor, comerciales. Ay, se jodió la cajetera. Le digo, yo lo aquí a gente. No, y ahora, ¿cuál? Este es mi problema. ¿Y aquí qué lo tiene cajero, qué? Pues no, lo que pasa es que tengo un evento aquí que se va a hacer en la plaza. Esta tarde es con unos cantantes internacionales. De pronto tengo texto, pero no es que la música no la va a dar. Venga, yo se lo leo. Ah, pero usted cómo va a hacer, no hay que esconder, Ancia Costa, Pastor López, cómo va a hacer esas cosas. Ay, yo canto igual, lítico, ¿qué? Pero Iberán, suelta, suelta, no hay nomás eso. Señoras y señores, tengo el gusto de invitarlos al especial, al gran onomático musical de todo el tiempo, Ancia Costa y su grupo de Barranquilla.